Bueno, aquí tenemos nuestras 10 palabras que vamos a ver en esta lección. Tenemos la primera que es where, where, y aquí tenemos cómo se escribe, cómo se pronuncia y cómo se traduce. Where, que significa dónde. From, from, que significa de. I am, I am, que significa yo soy. Después tenemos el do, do, que significa hacer o para, también se utiliza para hacer preguntas. Do you know, y tenemos la siguiente palabra, know, 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 aquí es cómo se pronuncia y quiere decir saber. What, what, que significa que. Después tenemos time, 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 que significa tiempo. Eat, eat, eso, esa. Five, five, que significa cinco. O'clock, o'clock, en punto. Ok, este pequeño simbolito es un apóstrofe y se suele utilizar en el inglés, lo vamos a ver más delante. Por lo pronto, recuerda que eso es parte de algunas palabras en inglés, apóstrofe. Ok, bueno, vayamos a lo siguiente. Bueno, ahora vamos con esta sección donde yo te voy a decir las palabras en inglés y tú vas a escuchar y escríbelas. En esta parte tú vas a practicar tu escritura de estas palabras que hemos visto. Vamos a ver qué tantas palabras se te han memorizado. Si quieres, para estas partes trata de practicar un poquito las palabras una y otra vez y después ya te vienes a esta parte. Uno. Know. 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 Número dos. Eat. 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 Ahora, ten cuidado con esa palabra ya que esa palabrita se escucha igual a otra palabra que hemos aprendido. Entonces, mucho ojo. O'clock. 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 Número cuatro. Time. 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 Número cinco. Five. 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 Número seis. What. 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 Número siete. I am. I am. Número ocho. Where. Where. Número nueve. Do. 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 Y por último. From. 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 ¿Ok? Estas son las respuestas. Asegúrate de tenerlas igual que las tengo aquí en mi lista. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Transcribe entre paréntesis la pronunciación de estas palabras. Y bueno, estas serían las respuestas. Aquí tenemos la pronunciación de cada una. Asegúrate de que estén de esta manera, así como las tengo. Ahora traduce estas palabras, tradúcelas al español. Ahora traduzcamos juntos. ¿Qué? Significa saber. It. Eso. O esa. A clock. Es en punto. Time. Es tiempo. 5. Es 5. What. Es que. I am. Significa yo soy. Where. Significa donde. Do. Significa hacer o se utiliza para hacer preguntas. From. Is. De. Cada una de estas actividades. Veamos las respuestas. Hola. Hi. Where are you from? De. ¿Dónde. Eres. Tú. También puedes decir. De. ¿Dónde. Tú. Eres. El from. Está aquí. El where. El ser. Y el tú. Después. Que. Tiempo. O a qué hora. Yo. Necesito. Limpiar. Mi casa. Qué tiempo yo necesito limpiar mi casa. O a qué tiempo o a qué hora necesito limpiar mi casa. Recuerda. Que. Al momento de traducir nosotros tenemos que encontrarle la versión más aplicable. No cada una de las palabras va a tener exactamente la traducción. Entonces nosotros tenemos que utilizar un poquito de. Ahora sí que de lógica. Yo. Soy. De. México. México. Do you know what time is it? Tú. Sabes. Qué. Hora. Es. Tú sabes qué hora es. Son. Las. Cinco. En punto. Bueno. Espero esta lección número 3 te haya sido de muchísima ayuda. Si es así. No se te olvide darle like al vídeo. Suscribirte si no te has suscrito. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se te olvide. No se te olvide. Subtítulos.